Hola a todos, ¿cómo están? Ya vamos a comenzar. El profesor ya se incorporó a la clase, un saludo, qué bueno que nos están acompañando ya en esta tercera sesión de este curso introductorio al libertarismo. Hoy nos toca la sesión de la teoría económica, así que espero hayan podido leer las lecturas recomendadas para poder sacarle el máximo provecho al tremendo expositor que tenemos hoy en día. Una vez más recalco, ustedes saben que nuestro compromiso acá es con la batalla cultural, lo que quiere decir la lucha, la discusión de ideas, la lucha por la hegemonía de las ideas de nuestro país y eso implica poder presentarles una perspectiva que tal vez no es tan conocida, que naturalmente en estos momentos es minoritaria, pero solo por ahora. Así que ustedes son los motores de cambio, espero puedan sacar máximo provecho a esta sesión que tenemos hoy en día. Así que, bueno, sin más preámbulo, vamos a la clase que tenemos hoy en día, hoy día, perdón. Con nosotros tenemos al profesor, al doctor Víctor Espinosa, doctor en Economía y Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos en España, Máster en Economía y Políticas Públicas e Ingeniero Comercial y Convención en Economía de la Universidad Adolfo Ibañez. Es profesor de Economía de pregrado y posgrado en la Universidad del Desarrollo, lidera el Human Action Seminar, el coloquio de economía austríaca que agrupa estudiantes, profesores, empresarios y otros profesionales de Chile y el extranjero. También es miembro de la Fundación para la Educación Económica de Estados Unidos, miembro del Southern Economic Association, History of Economic Science, Society of the Development of Austrian Economics y Montpelierin Society. Esta agrupación como creada por el mismísimo Frederick von Hayek es autor de Principios Modernos de la Economía y el Desarrollo y Teoría Política, que fue publicado por Unión Editorial en el año 2023 y de 24 artículos académicos en los campos de la economía, del desarrollo, la historia y filosofía de la ciencia y la economía austríaca publicados en revistas como Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of the History of Economic Thought, Review of Austrian Economics, Economics and Sociology, and Journal of Public Administration y Economic Affairs. Bueno, muchas gracias, profesor Víctor. Le habilito enseguida el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos por invertir su tiempo. Espero que sí sea una inversión. Muchas gracias, Gitalo, por organizar esta actividad que es muy importante y muchas gracias por la invitación. Siempre pueden contar conmigo para lo que necesiten. Bien, la sesión de hoy, que me dijeron aproximadamente una hora y cuarto, bien, que luego deben responder algunas preguntas. Vamos a hablar sobre la Escuela Austriaca de Economía y un subtítulo que se llama Mercado y Creatividad Empresarial. Bien, vamos a hacer énfasis en la función empresarial, que es el elemento pivotal de la ciencia económica desde la perspectiva de la Escuela Austriaca. Bien, entonces la clase va a ser expositiva. Si ustedes tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el chat y las voy respondiendo, porque me parece que están todos muteados y me parece que en Zoom no pueden levantar la mano, como si en Teams. Entonces, las preguntas en el chat y las vamos respondiendo en el transcurso de la sesión. Luego, si necesitan... Ah, me parece que sí se puede, Gitalo lo hizo. Bien, entonces, luego, si tienen preguntas adicionales que exceden a este curso, si necesitan bibliografía adicional sobre alguno de los temas tratados u otros relacionados con la Escuela Austriaca, acá tienen mi email y encantado de responderlas. Entonces, vamos a ver básicamente el contexto histórico en el cual emerge la Escuela Austriaca de Economía, quiénes son sus principales exponentes, qué dice la Escuela Austriaca, qué diferencia es la Escuela Austriaca de, por ejemplo, la Escuela de Chicago, la Escuela Keynesiana, y finalmente, cuál es el estado actual de la Escuela Austriaca en el mundo, y en particular en Chile. Bien. Bueno, la Escuela Austriaca se funda en 1871 por este señor, que es el que está arriba en la foto, Karl Menger. Karl Menger fue profesor de la Universidad de Viena y además fue tutor del archiluque del Imperio Austrohúngaro, un austrohúngaro que luego sería el que asesinan para la antesala del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Este señor Karl Menger tuvo un debate con el mainstream de su época, porque hay que explicar un poquito más qué ocurría en esa época en el ámbito de la ciencia económica. En el mundo anglosajón, Adam Smith era la eminencia. En los economistas clásicos, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Malthus, etc. Sin embargo, Austria siempre fue como, decirlo así, el hermano menor de Alemania. Bien. Entonces, siempre las ideas a nivel de ciencia social de Austria estaban muy influenciadas por Alemania. Y en ese contexto, Alemania, producto de distintas luchas, guerras con otros países, bien, estaba más hermética en cuanto al pensamiento económico anglosajón. Y en ese contexto surgió una escuela en alemán que se llamaba la Escuela Histórica Alemana. La Escuela Histórica Alemana, liderada por un señor que vamos a ver a continuación que se llama Gustav von Schmoller, decía que la teoría económica, por ejemplo, la teoría económica de Adam Smith y de los economistas clásicos no era importante. Lo realmente importante era analizar la historia y a partir de la historia ir extrayendo teorías económicas y leyes. Es decir, a diferencia de Adam Smith y los economistas clásicos, que ellos elaboraban una teoría económica basada en ciertos principios y luego esas teorías, leyes y teorías económicas, construidas a partir de ciertos principios, la utilizaban para ilustrar la historia, para ilustrar la realidad a través de la historia. Viene a decir teoría-historia, teoría para comprender la historia. En cambio, Schmoller y sus acólitos de la Escuela Histórica Alemana decían, no, lo que hay que hacer es lo contrario, hay que estudiar la historia y a partir de la historia extraer leyes y teorías. ¿Cuál es el problema del historiasismo alemán? Que si yo extraigo teoría a partir de la historia, como ustedes sabrán, la historia cambia. Entonces las teorías cambian continuamente. Entonces nunca se sabe cuál es la causa de ningún fenómeno. Bien, ese es uno de los problemas que tiene la econometría en la actualidad. Bien, si la teoría depende de la historia, el contexto histórico está determinado por grupos de personas en un tiempo y circunstancias particulares que son irrepetibles. Bien, por lo tanto, la teoría que extraigo de ahí es útil tal vez para interpretar ese fenómeno y no los otros que pueden ir variando. Bien, entonces Karl Menger dijo, pero estas señoras se equivocan completamente, no se puede negar la existencia de teorías y leyes universales aplicables a todas las acciones humanas. Bien, entonces Karl Menger en 1871 publica su tratado Principios de Economía Política, donde desarrolla un arsenal de teorías y algunas leyes que vamos a ver en su momento para interpretar la historia con el fin de demostrarle Schmoller que a partir de ciertos principios se pueden crear leyes económicas y teorías económicas a priori, es decir, antes de la historia, de analizar la historia, que nos permiten comprender la historia. Bien, ya vamos a ver cómo se aterriza eso más adelante. Entonces ese es el debate. Bien, los austríacos ponen mucho énfasis en la teoría. Bien, entonces la pregunta del millón es ¿qué es la escuela austríaca de economía? La escuela austríaca es un método de investigación científica, eso es la escuela austríaca. Bien, la escuela austríaca no es liberalismo, bien, no es anarcocapitalismo, bien, de hecho cuando uno, cuando los economistas que son partidarios de la escuela austríaca les dicen eso, se empada, porque la mayoría no son anarcocapitalistas, el servidor que les habla, sí, pero la mayoría no. Bien, bien, ¿por qué? Porque la economía es una ciencia libre de juicios de valor. Bien, entonces la escuela austríaca es un método de investigación científica que dice lo siguiente, para analizar cualquier fenómeno económico, es decir, un fenómeno macroeconómico o un fenómeno microeconómico, el científico tiene que ser capaz de retrotraer o explicar ese fenómeno a nivel de acciones humanas, de nosotros tomando decisiones. Porque todos los fenómenos económicos son consecuencias de acciones de nosotros, de seres humanos de carne y hueso, tomando decisiones, tomando buenas decisiones o tomando malas decisiones. Y eso genera una consecuencia a nivel social. Por ejemplo, si alguno de nosotros ahorra, por ejemplo, un depósito a plazo, un fondo mutuo, qué sé yo, está inyectando dinero en el mercado de fondos prestables, es decir, está contribuyendo a reducir la tasa de interés, está contribuyendo a que otras personas que son más impacientes y que quieren consumir más hoy puedan hacerlo. Por ejemplo, a través de un crédito de consumo, un crédito hipotecario, etc. Por ejemplo, si alguno de ustedes crea una empresa no solamente que está contribuyendo al nivel de inversión del país, sino que también al nivel de empleo. Bien, no solamente eso, sino que está contribuyendo al bienestar social. Bien, porque está otorgando, bueno, no solamente que está dando empleo y ayudando a que familias tengan el sustento para sus hogares, sino que está solucionando problemas del prójimo. Bien, porque para que un empresario sea exitoso, tiene que estar continuamente dirigiendo su intelecto a resolver problemas del otro. Bien, entonces lo que diferencia a los austríacos del resto de las escuelas es que su análisis científico está basado desde los micro fundamentos de seres humanos tomando decisiones y luego cuáles son las consecuencias. Y otra pregunta podría ser, bueno, pero ¿dónde están los austríacos? ¿Bien? En general, muy pocos economistas se hacen llamar yo soy de la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque de la misma forma nadie dice yo soy keynesiano. ¿Bien? O nadie dice yo soy de Chicago, monetarista de la escuela de Chicago. ¿Bien? Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque el método de investigación que usa el científico está implícito en sus investigaciones. Entonces, por ejemplo, si ven mi libro Principios modernos de economía del desarrollo que tengo acá, ¿bien? O La acción humana de Ludwig von Mises, bueno, los libros que vamos a comentar, ¿bien? O los papers, se puede apreciar claramente este método de investigación que puede conversar o no con otros. Por ejemplo, si bien dijimos que para los austríacos es muy importante las leyes y teorías económicas a priori basadas en la acción humana para interpretar los fenómenos sociales, es decir, la historia, podemos combinar ese arsenal teórico con métodos cuantitativos, por ejemplo, con la matemática, con la estadística y la econometría. ¿Bien? Pero dado que estudiamos los fenómenos a partir de sus causas, sabemos cuál es la causa de los fenómenos, de la inflación, de los ciclos económicos, del precio, del nivel de precios, etc. ¿Bien? Entonces, cuando aplicamos el análisis teórico a la historia a través de métodos cuantitativos como la matemática, como la estadística, como la econometría, somos conscientes de que estos recursos métodos cuantitativos tienen utilidad, son muy útiles, como una herramienta auxiliar e ilustrativa de la teoría económica. ¿Y por qué esto es tan importante? Los métodos cuantitativos de vuelta son muy útiles para estimar, etc., pero son una herramienta auxiliar a la teoría. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el futuro de la acción humana es un por hacer, es un por crear. ¿Bien? El futuro de la acción humana no está dado, lo están creando ustedes todos los días en la medida que actúan. De hecho, muchas veces nosotros creemos que vamos a hacer algo en la tarde o mañana y puede pasar algo y cambia nuestras preferencias. ¿Bien? Porque la vida es un proceso de learning by doing y learning by seeing, aprender viendo, aprender haciendo. ¿Bien? La vida es un por hacer, es un por crear. No es un por volver como en la física. Entonces, si por ejemplo yo intento proyectar el futuro a través del pasado, que es la historia, los datos de ayer o antes de ayer del nivel, por ejemplo, del PIB, de la inversión, del consumo, etcétera. Si intento proyectar eso hacia el futuro a través de un modelo econométrico a partir de datos de ayer o de antes de ayer, probablemente me voy a equivocar. ¿Bien? Me va a servir como orientación, pero de ninguna manera me va a permitir predecir cuantitativamente el futuro. De hecho, si pudiera hacer eso, no lo enseñaría, me aprovecharía de eso. ¿Bien? De hecho, si fuera así, bastaría que una empresa contrate a un economista a un econometrista. ¿Bien? Y con eso la empresa no quiebraría porque podría predecir a través del pasado el futuro. ¿Bien? Entonces, los austríacos somos muy cautelosos en eso y enfatizando la importancia de la teoría, de la buena teoría para interpretar estos recursos cuantitativos. ¿Bien? De lo contrario, en ausencia de esta teoría económica a priori, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, actualmente existen modelos econométricos para todos los gustos que dan resultados para todos los gustos. Como consecuencia, los economistas no saben la causa de nada, de ningún fenómeno. No hay acuerdo prácticamente en la causa de ningún fenómeno. ¿Bien? Por eso es muy importante la teoría para interpretar la historia. Bien. Entonces, en este contexto de debate, Menger publica este libro Principios Modernos de Economía Política se lo regala Schmoller y con una carta le dice Schmoller podrías reconsiderar tu posición porque la teoría económica es súper importante para comprender la historia y si no me crees lee mi libro. Bien. Schmoller se lo devolvió sin leerlo, cerrado, sellado, tal como Menger y le dijo no me importa. ¿Por qué? Porque la escuela histórica alemana trabajaban para el gobierno, ¿bien? Para para el imperio alemán. Entonces, lo que utilizaban su método historicista era una justificación para respaldar y consolidar el poder de las autoridades políticas. ¿Bien? Es decir, la pura politiquería disfrazada de ciencia tal como es el keynesianismo del cual vamos a hablar más adelante. ¿Bien? ¿Bien? ¿Qué pasó? Bueno, Karl Menger tuvo dos discípulos indirectos. Uno fue bueno, acá está John Stuart Mill arriba, acá abajo está Gustav von Schmoller. Está bueno, acá Karl Menger tuvo dos discípulos. Uno de ellos fue Eugene von Baberg y el otro fue Friedrich von Wieser. Ambos profesores de la Universidad de Viena von Baberg además de profesor de la Universidad de Viena fue profesor de la Universidad de Innsbruck también en Austria y además fue tres veces ministro de finanzas del Imperio Austro-Hungaro. Y lo vamos a dejar hasta ahí y nos vamos a retrotraer. Vamos a ir al principio a las teorías de Wenger luego a las teorías de von Baberg y a las teorías de Wieser para explicar luego cómo emerge Mises cómo emerge Hayek Rothbard y los demás y nosotros. Bien entonces Menger además de debatir con Schmoller y la escuela histórica alemana se da cuenta que la teoría clásica la economía clásica de Adam Smith David Ricardo Malthus John Stuart Mill sobre todo que hizo mucho daño entre otras cosas porque John Stuart Mill era un liberal viene este señor que está acá arriba John Stuart Mill era un liberal sin embargo se casa con con la que fue luego su señora que era socialista y John Stuart Mill bien porque era bien con la señora se vuelve socialista y empieza a decir que la economía tiene que estudiar por un lado la producción y ese es el rol del economista y por otro lado la distribución de esa producción es el rol del Estado bien entonces finalmente John Stuart Mill concluye de que el Estado puede intervenir en cualquier cosa bien entonces entonces Menger estaba en una posición de que tenía que refutar varias cosas y todo eso lo integra en este libro que es muy bonito y les sugiero a todos que lo puedan revisar en algún momento hay otra cosa adicional Menger no inventó todo lo que estamos hablando de la nada sino que Menger es un continuador de una tradición más antigua principalmente de los escolásticos españoles del siglo de oro de la década o sea del siglo XVI y del siglo XVII en el siglo XVI y siglo XVII las universidades más importantes del mundo y los intelectuales más importantes del mundo estaban en España y en Portugal en la Universidad de Salamanca en España y en la Universidad de Coimbra en Portugal y quiénes eran estos intelectuales eran sacerdotes que escribían teoría económica en las parroquias bien y cómo hacían este trabajo bueno ellos cuando interactuaban con 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 los fieles bien cuando veían cómo funcionaban las empresas cuando veían cómo funcionaba el gobierno trataban de interpretar lo que ellos veían a través de las Sagradas Escrituras bien y con una visión tomista bien de Santo Tomás de Aquino muy marcado y de San Agustín Santo Tomás de Aquino derecho de propiedad privada muy importante para que la gente pueda desplegar su creatividad y San Agustín la importancia de la función empresarial para mejorar el nivel de vida del prójimo bien Santo Tomás de Aquino la Suma Teológica San Agustín la ciudad de Dios bien Suma Teológica derecho de propiedad privada clave para la creatividad humana ciudad de Dios bien cómo la cómo la mente humana permite resolver problemas y mejorar el bienestar vale entonces en este contexto estos estos sacerdotes empezaron a escribir teoría económica bien pero mezclada con con teología bien con filosofía bien y esa es la tradición que 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 inspira a Menger bien y parece que hay varias preguntas hola a todos quería dejarles una cuenta no profesor ¿puede ser el ahorro normal de banco depósito a plazo libreta de ahorro para bajar la tasa de interés? sí esto lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos la teoría del ciclo absolutamente anoto pregunta anoto pregunta profesor ¿hasta qué punto cree que las diferencias de las convivisiones colectivistas y subjetivistas tienen que ver con la religión? como defiende el profesor Ancho Bastos ¿hasta qué punto cree que las diferentes con la religión? depende porque hay para todos los gustos hay católicos apostólicos romanos que son de la escuela austríaca bien o anarquistas y otros que no bien y viceversa hay protestantes socialistas bien bien de hecho Marx que venía de una familia de judíos sus abuelos por padre y madre eran rabinos bien de sus abuelos eran alemanes de su mamá eran eran neerlandeses eran rabinos y llegaron a Alemania y para no quedar mal porque desde esa época los alemanes no veían con buenos ojos a los judíos se cambiaron el nombre bien de nombre de Herschel a Heinrich y además se pasaron del judaísmo al protestantismo y eran marxistas bien profesor ¿cómo sería la respuesta a prácticas como el dumping chino desde el punto de vista narcoliberal? bueno esa pregunta de China esa es el final estamos hablando de la escuela austriaca bien de la historia y de de sus principales contribuciones bien entonces Mengel se dio cuenta de que los economistas clásicos tenían un problema que era que basaban su teoría económica en una teoría del valor falsa que es la teoría del valor teoría objetiva del valor por ejemplo Adam Smith basado en los fisiócratas que fue la primera escuela de economía en Francia decía el valor de las cosas es objetiva y depende del trabajo incorporado en ella es decir la teoría del valor trabajo que luego utiliza Marx y las lleva a sus últimas consecuencias bien entonces entonces Mengel se dio cuenta de que esa teoría objetiva del valor tiene muchos problemas por ejemplo vale entonces si el valor de las cosas depende del trabajo incorporado en ellas entonces sería muy fácil para un para un grupo de trabajadores emprender en cualquier cosa y no quebrar nunca basta de que suman los costos el hora trabajo bien le pongan un margen le hacen su producto al mercado y ninguna empresa quebraría bien porque en este caso si el valor es objetivo y depende de la cantidad de trabajo entonces serían los costos los que determinan los precios y si fuera así bastaría sumar los costos y no ninguna empresa quebraría también que dice pero pero si yo veo cómo funciona la realidad a partir de toda esta de la del arsenal teórico que construyen su tratado la relación es inversa como aparece acá acá eso es lo que se llama la ley de la imputación de Menger que no son los costos los que determinan los precios sino que es al revés ¿y cómo es eso? el empresario estima cuánto cree que puede vender su producto y en base a esa estimación que puede estar basada por ejemplo en estudios de mercado que puede estar inspirada en la contabilidad está dispuesta a demandar factores de producción hoy es decir yo estimo los precios del mañana y demando factores de producción hoy sin embargo el que determina si estime bien o estime mal es el prójimo participando en el mercado obteniéndose de hacerlo y entonces Menger se da cuenta de que la relación es inversa y finalmente en última instancia son las valoraciones subjetivas del prójimo demandando mi bien o no la que determina el precio del bien de consumo y a su vez el empresario ajusta sus costos bien bien incluso como hemos dicho al comienzo el empresario estima los precios de bienes de consumo y en base a eso demanda factores de producción que son sus costos el que determina en última instancia si estimo bien o estimo mal es el prójimo esa es lo que se llama la ley de la imputación de Menger nadie tiene garantizado que puede vender sobre sus costos en los que ha incurrido viene como dice Mises el empresario propone y el prójimo dispone bien estos son los precios los que determinan los costos invirtiendo la lógica de los clásicos y Menger llega a otra conclusión bueno si el costo o sea si el valor de las cosas depende del del trabajo incorporado en ellos ¿cómo se puede explicar que los países que son más ricos trabajan menos? bien por ejemplo hay una fuente de datos que se llama All World in Data de la Universidad de Oxford y hay varias datos para distintas cosas y entre ellas analiza la relación el vínculo entre las horas trabajadas por año y el PIB per cápita que es el stock de bienes por habitante por año bien y ese estudio muestra de que a mayor PIB per cápita es decir en la medida que el país es más rico las personas trabajan menos horas por año y los países más pobres la gente trabaja más entonces ¿cómo puede ser posible que los países más ricos que producen cosas con mayor valor que la gente está dispuesta a pagar más como el iPhone bien como la tecnología etcétera servicios tienen menos trabajo incorporado bien de hecho si la teoría del valor trabajo de Marx fuera así y de Ricardo porque Marx se inspiró en Adam Smith pero sobre todo en David Ricardo de hecho hay una corriente en la economía que se llaman los socialistas ricardianos bien un delirio y si fuera así bueno África sería el continente más rico del mundo porque tienen mayor trabajo incorporado en las cosas que producen ¿por qué? porque no tienen bienes de capital tecnología a su disposición para hacer más por menos bien de hecho tanto así que Marx llevando esto a sus últimas consecuencias que también toma de Smith principalmente dice bueno pero la tecnología es perjudicial para el trabajador porque la tecnología reemplaza trabajo por lo tanto reemplaza valor entonces si reemplaza trabajo y por lo tanto reemplaza valor el trabajador el valor del trabajo es menor entonces el salario del trabajador debería oscilar en el mínimo de subsistencia entonces Marx dice el progreso tecnológico es malo bien pero Menger dice pero los salarios no de vuelta estudiando la economía desde la acción desde la acción humana pero los salarios se determinan por dos fuentes una es por la oferta y demanda de trabajo si hay más personas dispuestas a contratar y la demanda y la oferta de trabajadores no ha cambiado bien el salario y las condiciones laborales tienden a subir y además si la persona produce más por menos también gana más ¿por qué? porque el salario se determina por la productividad marginal es decir lo que contribuye cada trabajador al proceso de producción entonces la medida de que cada trabajador contribuya más va a ganar más y ese aumento de la productividad depende de dos cosas una es de la educación capital humano y por otro lado es capital físico la tecnología a disposición del trabajador bien por eso por ejemplo un agricultor en Estados Unidos gana 50 veces más que un agricultor en la India porque el agricultor de Estados Unidos tiene mejor educación y un arsenal de bienes de capital es decir de tecnología a su disposición para de vuelta producir más por menos mientras que el agricultor de la India en general todavía utilizan el arado romano que es una piedra que arrastra un burro bien totalmente improductivo bien pero desde la perspectiva de Smith Ricardo y en particular Marx que lleve estas nociones a sus últimas consecuencias lógicas ya bueno el agricultor de la India agrega más valor bien un disparate entonces profesor si el trabajador sabe y tiene conocimiento para fabricar y mantener máquinas puede mantenerse los trabajos y tener mejor sueldo el valor agregado en la formación y la educación exactamente el conocimiento que el conocimiento que pone a disposición el trabajador del proceso de producción efectivamente se llama capital humano y el capital humano puede ser capital humano formal es decir educación formal por ejemplo colegio instituto universidad lo que sea una institución educacional o capital humano informal que es a través de la experiencia bien de la experiencia por ejemplo yo no estudio pero me formo leo qué sé yo o trabajo en una empresa y adquiero muchos conocimientos bien en el learning by doing en el proceso de emprendimiento que eso sucedaba mucho en la antigüedad la década de los 70 de los 80 donde la mayoría de la población en Chile no estudiaba entonces terminaba cuarto medio y eso era lo máximo luego entraban a una empresa en los eslabones más bajos luego iban adquiriendo experiencia iban estudiando de salario de categoría y luego de eso comenzaban a estudiar entonces capital humano formal e informal bien pero entonces Menger dice que el salario depende de la productividad que depende de los bienes de capital que puede ser capital humano capital físico y además de la oferta y demanda de trabajo bien entonces con eso se desmonta la teoría del valor trabajo y la alergia que le tienen los machistas al progreso tecnológico bien vamos a bueno y acá este libro el método de las ciencias sociales dijimos que Menger le entregó este libro Schmoller Schmoller se lo devolvió y le dijo no me importa lo que dice tu libro bien porque finalmente lo que entre en letra chica entre paréntesis lo que Schmoller le quiere decir a Menger es que no me importa porque lo que yo hago es para que ensaltar o bien y proteger al poder político etcétera entonces Menger cree que no lo entendieron pero si lo entendieron lo que pasa es que no les convenía tomarle cuenta bien porque iba en contra de los intereses del poder político del momento entonces escribió este otro libro que se llama el método método de las ciencias sociales donde explica la importancia de la teoría económica a priori bien del estudio de la acción humana y para eso comprender la historia de lo contrario cualquiera puede decir cualquier cosa de la historia si no tienes una teoría previa correcta para interpretarlo bien en consecuencia la escuela austríaca a través de Menger en particular y luego de sus discípulos comienza a posicionarse con estas teorías como el mainstream de la economía a finales del siglo XIX principios del siglo XX bien de hecho la teoría subjetiva del valor la ley de imputación de Menger la teoría de los bienes de capital del capital humano del capital físico son teorías que aún se enseñan en la actualidad bien que están inmersas ahora en la economía mainstream vale entonces luego Bombaberg su discípulo construye sobre Menger y construye un tratado que tiene 1500 páginas que se llama la teoría no se llama capital and interest capital and interest un libro de 1500 páginas donde desarrolla una teoría del capital y del interés es decir ¿en qué consiste la teoría del capital? que este es un elemento distintivo de la escuela austríaca con respecto a las otras escuelas que no tienen teoría del capital la teoría del capital explica cómo las decisiones de los individuos determinan las variables macroeconómicas como el empleo la inversión el consumo el ahorro el crecimiento económico bien cómo las acciones individuales es decir cómo conectamos la micro con la macro eso es básicamente la teoría del capital es el puente teórico entre la microeconomía de nosotros tomando decisiones a nivel de individuos de familia de empresa con la macroeconomía que son las variables macros que ya les comenté entre otras por supuesto bien entonces von Baber propone su ley de la preferencia temporal que también es mainstream y se aplica hasta la actualidad ¿qué dice la ley de la preferencia temporal? todos los individuos preferimos bienes presentes a bienes futuros ¿qué quiere decir eso? que todos preferimos resolver nuestros problemas hoy que mañana ¿bien? y eso es obvio si tenemos un problema queremos resolverlo lo antes posible sin embargo dice la gente está dispuesta a posponer bienes presentes por bienes futuros si espera que el beneficio de ese esfuerzo va a superar va a ser mayor ¿bien? va a superar el esfuerzo incurrido ¿bien? por eso la gente por ejemplo estudia la gente estudia porque espera de que aprobando una carrera universitaria por ejemplo de 3, 4, 5 o a 7 años por ejemplo medicina le va a otorgar un beneficio mayor que va a superar con creces el esfuerzo incurrido o por eso la gente también emprende por eso se arriesga porque el emprendimiento el que es emprendedor y le va bien es un héroe sobre todo en las condiciones económicas actuales en Chile ¿bien? entonces él espera toma ese riesgo pospone bienes porque espera de que el beneficio esperado supere al esfuerzo incurrido por eso la gente ahorra también pero alguno de ustedes dirá pero profesor vale está bien la ley de la preferencia temporal lo entendí pero no todos tienen la misma preferencia temporal y efectivamente cada uno de nosotros tiene su propia preferencia temporal bien si bien esto aplica a nivel general la ley cada uno de nosotros tiene distintos fines es decir objetivos en la vida y medios para alcanzar esos fines por lo tanto en la plasmación de nuestros de nuestra acción humana para resolver para alcanzar estos fines se traduce en que cada uno de nosotros tiene una preferencia temporal distinta es decir algunos son más pacientes por ejemplo ahorran más y otros son más impacientes no ahorran sino que quieren consumir más hoy entonces cuando interactúan individuos con distinta preferencia temporal los que son más pacientes y ahorran y los que son más impacientes y piden prestado se genera el precio del tiempo que se llama la tasa de interés y así surge la tasa de interés de mercado ¿bien? eso es por eso la tasa de interés que es el precio del tiempo se llama también tasa social de preferencia temporal bien pero lo vamos a dejar hasta ahí cuando estudiemos la teoría del ciclo vamos a conectar todo además von Baber se hizo famoso bueno porque fue tres veces ministro de finanzas de hecho el billete de Austria antes de que se incorporara al euro salía él ¿bien? y ahí está el billete y además además de este tratado muy importante de hecho Jesús Huerta de Soto dice que él solamente se dio cuenta que entendía economía luego de leer Capital and Interest de Bob Baber ¿bien? de hecho muchos economistas importantes dicen que solamente se autodefinieron como economistas luego de leer Capital and Interest de Bob Baber bien el segundo el segundo ah bueno y por qué los keynesianos y los de Chicago no tienen teoría del capital porque ellos estudian la economía no como una ciencia de la acción humana sino que como un equilibrio una situación de equilibrio una situación de equilibrio donde hay una oferta donde hay una demanda donde los precios están dados donde la cantidad está dada entonces puedo calcular precios puedo calcular cantidad etcétera ¿bien? no hay acción humana está todo dado todo dado y a través de los métodos cuantitativos puedo estimar cualquier cosa ¿bien? en ese contexto por ejemplo Bob Baber debatió con un economista que fue uno de los fundadores de la escuela de Chicago que se llama Irving Fischer bueno y con Frank Knight también Irving Fischer decía que el capital entendido desde la perspectiva del equilibrio es un fondo homogéneo que se autorreproduce es decir asumen que el capital es algo dado es un fondo homogéneo que se autorreproduce esa es la definición de capital para Irving Fischer ¿bien? de hecho es tanto así que cuando uno estudia los modelos de crecimiento económico se asume que el capital físico o humano es una variable más del modelo matemático pero de ninguna manera se explica cuál es la causa ¿qué hace? porque nos da lo mismo cómo creas bienes de capital porque lo puedes crear a través del ahorro que permite que la gente invierta más con ese ahorro o se puede hacer por ejemplo a través de la manipulación política del dinero y el crédito ¿bien? del endeudamiento de subir los impuestos etcétera y tampoco explican por ejemplo si tomamos el capital humano como una variable ¿bien? años de escolaridad por decir cualquier cosa eso no te dice nada no te dice la causa ni cómo funciona el sistema de educación porque podemos tener muchos años de escolaridad pero adoctrinamiento marxista en la educación en Chile por ejemplo ¿bien? entonces al utilizar esta terminología de Irving Fritscher que es la que se utiliza hasta la actualidad de los modelos por ejemplo de crecimiento económico se asume que el capital es un fondo homogéneo que se autorreproduce que está dado es una variable y no me importan las causas entonces los economistas no tienden a no diferenciar o no son conscientes de que no están diferenciando entre una acumulación de capital sostenible genuina que conduzca al desarrollo económico o una acumulación de capital ¿bien? políticamente inducida por ejemplo Estados Unidos la Unión Soviética ¿bien? en un periodo de tiempo la Unión Soviética que decía más que Estados Unidos acumulaba más capital que Estados Unidos entonces economistas como Paul Samuelson premio Nobel de Economía como Kenneth Arrow premio Nobel de Economía decían este se parece que este es el modelo parece que funciona la Unión Soviética porque acumulan más capital y crecen más que Estados Unidos pero lo que no se daban cuenta era que toda esta acumulación de capital se financiaba bueno con manipulación política del dinero y el crédito con deuda etcétera controles de precios controles de producción y qué se acumulaba qué capital se acumulaba bueno tecnología militar bien bombas armas instalaciones para guardar las bombas las armas bien los aviones de guerra tanques bien cosas que en un entorno de libertad la gente no querría solamente se puede hacer cuando el órgano director reemplaza las decisiones del prójimo por las por las decisiones de ellos por las preferencias de ellos como lo que está ocurriendo por ejemplo en Ucrania y Rusia bien donde la producción de la economía se pone al servicio del esfuerzo obede bien pero si de vuelta si yo no entiendo la teoría del capital basada en la acción humana no puedo hacer esa diferencia a priori entre un crecimiento económico sano y sostenido de uno insostenible luego por eso Capital and Interest de von Baber es clave de hecho la primera parte del Capital and Interest que serán unas 500 páginas von Baber repasa todas las teorías del capital y del interés que han existido entre ellas la marxista bien luego él construye su propia teoría del capital y el interés y luego la última parte del libro la aplica bien von Baber también es famoso por haber publicado un libro me parece no recuerdo bien la fecha pero es 1896 me parece o 98 por ahí y ese libro se llama las consecuencias del marxismo del sistema marxista donde destruye todos los fundamentos de la teoría marxista por ejemplo refutó la teoría marxista del valor objetivo basado en los costos en el trabajo incorporado bien la teoría objetiva del valor basado en el trabajo incorporado en las cosas bien algo de eso ya adelantamos con Menger además explicó cómo funcionan los intercambios en una sociedad y dice von Baber si los intercambios son voluntarios no puede haber explotación por definición porque son intercambios voluntarios y los voluntarios son mutuamente beneficiosos a priori ¿por qué? porque para yo intercambiar voluntariamente valoro más lo que recibo que lo que entrego y viceversa además refutó la teoría de la plusvalía ¿qué es la plusvalía? bueno entonces dijimos que el valor de las cosas para Marx depende del costo de producción incorporado en ello que es el trabajo pero entonces ¿qué ocurre cuando los empresarios obtienen un beneficio que supera el costo de producción principalmente el trabajo incorporado? eso se llama plusvalía eso es el robo al trabajador ¿bien? entonces Marx lo que dice bueno hay que robarle al trabajador o quitarle al trabajador esa plusvalía y entregarse a los trabajadores bien de lo contrario está abusando de del trabajo ¿bien? de la contribución del trabajo y esa es una conclusión que saca Marx de Adam Smith porque Adam Smith en su tratado de la riqueza de las naciones llega a una conclusión y dice bueno si no existen empresarios ¿bien? el beneficio equivale al costo de producción que es el trabajo ¿bien? entonces Bombave dice bueno supongamos que que efectivamente existe una plusvalía bien que el empresario obtiene un beneficio sobre los costos que en este caso es el trabajo es decir sobre el salario que le debería pagar a los trabajadores pero ocurre lo siguiente que el trabajo es la productividad es decir el salario es la productividad marginal descontada y descontada ¿por qué? por el tipo de interés ¿por qué? cuando el empresario decide entre poner el dinero que tiene en un fondo mutuo por ejemplo o emprender en cualquier cosa dice a ver ¿cuánto es la tasa de rentabilidad que obtendría en el mercado financiero? supongamos no sé un 6% de rentabilidad anual o un 10% de rentabilidad anual si bien proyecto de empresa yo estimo de que me va a otorgar un beneficio superior una rentabilidad superior al 10% me lanzo a producir si no no tiene sentido ¿para qué? me voy a amargar con con los trabajadores con servicios de impuestos externos con las regulaciones del gobierno ¿bien? con la delincuencia que se yo me ahorro todo ese problema porque si mi proyecto de empresa rinde menos bueno entonces lo pongo en el sistema financiero y si no lo contrario ¿bien? entonces podemos de vuelta reafirmar la ley de imputación de Menger que de vuelta son los precios lo que yo estimo lo que determina los costos y no al revés ¿bien? y no al revés además cuando supongamos que es más rentable emprender es que poner mi dinero en el sistema financiero entonces emprendo contrato trabajadores el trabajo es solo una fracción de los costos totales porque además tengo que pagar el alquiler tengo que pagar no sé los insumos que se yo bien no solo eso sino que para yo saber si estoy ganando o estoy perdiendo tengo que esperar a fin de año el 31 de diciembre para hacer el cierre contable o por trimestre o por semestre lo que sea ¿bien? entonces quiere decir eso que a los a los trabajadores les estoy pagando por adelantado entonces les estoy pagando 12 meses por adelantado para saber solamente si a fin de año mi negocio fue rentable o no entonces ¿cómo es posible? les pago por adelantado y el resultado de su trabajo lo voy a ver al final entonces dice Bombabet suponiendo el tema de la plusvalía aún así aún en ese contexto marxista el beneficio del empresario no se puede trasladar al trabajador ¿por qué? en el sueldo ¿por qué? porque el empresario va a saber si ganó o perdió a fin de año entonces como le pagan a los trabajadores por adelantado ese ese valor presente es el beneficio esperado a fin de año descontado por la rentabilidad esperada por la tasa de interés entonces si el beneficio esperado a fin de año le descuento la rentabilidad esperada por la tasa de interés por ejemplo el 10% bueno aún así entonces al trabajador como le estoy pagando para adelantado para lo que no sé qué va a resultar de una estimación de vuelta son los precios los que determinan los costos va a haber una diferencia y además dice Bombabet bueno si la gente vive en un entorno de libertad puede decidir no hacer intercambios voluntarios por ejemplo los intercambios laborales es decir trabajar en una empresa sino que se pueden organizar como una mutuaria bien o una una un claro una mutual bien una mutual de trabajadores de no sé de cualquier cosa bien nadie lo impide entonces entonces Bombabet llega a la conclusión de que solamente puede haber explotación si y solo si el entorno institucional premia a determinados empresarios para que controlen determinadas industrias y puedan y dado que no hay opción paguen salarios miserables a sus trabajadores y los trabajadores que no tienen otra opción porque las industrias están controladas monopólicamente van a vivir con el mínimo de subsistencia bien independientemente de su contribución al proceso social bien por ejemplo China sueldos de mano de obra esclava bien o países del sur de Asia etcétera bien solo en ese contexto donde los vínculos no son libres sino que son coactivos son vínculos hegemónicos que te impongo esta condición ahí podemos hablar de explotación bien entonces con ese con ese libro bombado saltó a la fama y se hizo muy conocido bien y puso a la escuela austríaca en el mainstream de la economía luego von Wieser otro economista profesor de la universidad de Viena también fue el puente entre la escuela austríaca emergente y el mainstream como von Wieser decía que había que hacer un puente entre la escuela austríaca y el mainstream como adoptando algunos elementos del mainstream como los métodos cuantitativos para ilustrar la teoría entonces Wieser hace mucho énfasis en los métodos por ejemplo matemáticos bien entonces Wieser lo que hizo fue básicamente traducir de alguna manera estas teorías de Menger de Bob Babel y de muchos otros economistas austríacos que surgieron en esa época todos discípulos de Menger que no los vamos a nombrar obviamente pero creo que están en el paper de Kachanovsky al final del paper de Kachanovsky la escuela austríaca está un listado más completo de quién eran los austríacos en esta época o los más importantes bien entonces el tratado más importante de Wieser fue social economics y Wieser fue profesor de Friedrich von Hayek premio noven de economía del 74 uno de los máximos exponentes de la escuela austríaca y von Babel fue maestro de Ludwig von Mises el otro mayor exponente de la escuela austríaca vamos ahora a Mises Ludwig von Mises tomando a Menger tomando a von Babel principalmente llevó un paso más allá a capital en interés de su maestro y a la teoría del capital también de Menger dijo bueno entonces si ya sabemos que la tasa de interés depende de las preferencias temporales entre los individuos que ahorran y los que piden prestado ¿qué pasaría si un órgano director manipula la tasa de interés manu militar independientemente de las preferencias temporales de la gente por ejemplo a través de la política monetaria o a través de la política fiscal y Mises a partir de eso desarrolla su teoría del ciclo económico que está en este libro que se llama la teoría del dinero y el crédito de 1911 que le valió que lo contrataran como profesor de economía en la universidad de Viena y como economista jefe en la cámara de comercio de Viena viene a decir Mises el economista jefe de la cámara de comercio entonces trabajaba directamente con el gobierno aceptorándolo con políticas económicas además Mises es conocido por su tratado sobre el socialismo que está abajo es decir Mises explica el teorema de la imposibilidad del socialismo porque el socialismo es imposible el ideal socialista es imposible ¿por qué dice Mises? porque Marx dice en el manifiesto comunista que su sistema se puede resumir en una frase que es la abolición de la propiedad privada y si se elimina la propiedad privada dice Marx y Engels habrá una armonía de intereses colectivos vale entonces esa tesis la desafía a Mises a partir de la teoría económica a priori que hemos hecho muchos espacios basados en la acción humana para que haya una coordinación social es decir que mis acciones tiendan a coordinarse con las de ustedes por ejemplo ahora estamos en un proceso de coordinación social es decir que la oferta se tienda a coordinar con la demanda a nivel general se necesitan se necesita el cálculo económico y el cálculo económico es la contabilidad básicamente a través de la contabilidad yo puedo poner si estoy ganando si estoy perdiendo cómo asignar mis factores de producción etcétera pero para que exista cálculo económico que se plasma en la contabilidad que me permite economizar recursos y orientar mi producción hacia las necesidades del próximo porque si en mi cuenta de pérdidas y ganancias tengo pérdidas quiere decir que no estoy satisfaciendo las necesidades del próximo entonces tengo que adaptarme o si tengo beneficios quiere decir que lo estoy haciendo bien bien la contabilidad me va orientando el cálculo económico para ver cómo puedo economizar recursos para que exista cálculo económico se necesitan precios de mercado para que existan precios de mercado los individuos debemos tener la libertad de plasmar nuestras preferencias en los intercambios porque si yo plasmo las mis preferencias en mis intercambios voluntarios el precio de mercado que se fije va a ser un proxy de las preferencias intertemporales de las personas pero para que existan precios de mercado se necesita mercado y el mercado es un proceso de intercambios voluntarios de derechos de propiedad es decir para que haya mercado se necesitan intercambios voluntarios y además propiedad y la propiedad bueno este es un tema más amplio podría haber una clase solo de de esto la propiedad es básicamente de que los individuos tienen control sobre su cuerpo su mente y sus acciones y el resultado de ellas entonces si Marx dice que para que hay una armonía de intereses colectivos hay que eliminar la propiedad privada si tú haces eso no va a haber mercado porque la gente no va a poder intercambiar voluntariamente derechos de propiedad es decir no va a disponer de su cuerpo ni de su mente ni de sus acciones sino que va a hacer lo que le dice el que manda por lo tanto no va a haber precios porque los precios son resultados de las manifestaciones de nuestras preferencias cuando intercambiamos con otros y si no hay precios el cálculo económico es imposible ¿por qué? porque la contabilidad pues imagínense si no hay precios ¿qué pongo en la contabilidad? porque en la contabilidad lo que pongo por ejemplo para valorar mis activos y mis pasivos mi patrimonio son precios de mercado entonces el cálculo económico es imposible y la economización de recursos en consecuencia también entonces va a haber una descoordinación intratemporal e intertemporal entre la oferta y la demanda entonces Mises concluye que el ideal socialista es imposible científicamente y eso desarrolló en un paper de 1920 y expandió en este libro que tiene 550 páginas aprox donde estudia aplica esta teoría económica cuando la desarrolla el más extenso y la aplica a todos los tipos de socialismo que han existido que existen y que podrían existir creo que un libertario debe tener este libro en su biblioteca socialismo de Mises además bueno acá están las partes del ciclo económico pero por el tiempo y talos se los puede hacer llegar y lo ven con más calor además Mises desarrolla la praxeología que es la lógica de la acción humana es decir es el método que utilizamos los economistas austríacos que se puede complementar con otros por supuesto como los métodos cuantitativos para desarrollar leyes y teorías a partir de estudios de la acción humana bien de hecho la acción humana de Mises tiene alrededor de las primeras 200 páginas explicando el método bien y la acción humana tiene alrededor de mil páginas y no es casualidad que el libro el tratado más importante de la escuela austríaca que además es uno de los más importantes de la ciencia económica se titule precisamente la acción humana otro libro indispensable en una biblioteca de un estudioso de la economía y además les recomiendo un librito que se llama política económica las seis lecciones sobre el capitalismo que es un libro alrededor de no sé menos de 200 páginas que son seis conferencias que da Mises en Argentina cuando fue en 1950 y algo 57 parece bien invitado por Alberto Bernal Lynch y Juan Carlos Kachanovski y en este librito él sintetiza toda su obra su trayectoria hasta el momento sus contribuciones científicas bien acá está el debate con los socialistas bien y luego Hayek Hayek era un socialista bueno Mises también hasta que Mises era socialista hasta que leyó principios de economía de Menger cuando leyó Menger dijo todo lo que creía hasta el momento estaba absolutamente equivocado porque Mises quería la teoría objetiva del valor la explotación etcétera bien leyó a Menger y como estudiante universitario en la Universidad de Viena y le cambió el switch algo mismo le pasó algo similar le pasó a Hayek Hayek era alumno de Mises y como dice su obsesión era ser un puente entre la escuela austriaca y el mainstream cayó en muchos errores como estudiar el equilibrio a veces eliminar la acción humana del análisis económico entonces llegaba a cosas absurdas entonces Hayek era era socialista también era un socialista Fabiano que decía que había que eliminar la propiedad privada de a poco sin embargo cuando Mises trabajaba en la cámara de comercio de Viena y tenía tanto trabajo dijo necesito un asistente de investigación entonces le preguntó a los profesores de la Universidad de Viena a sus colegas entre ellos a Vicer si conocían a alguien brillante que pudiera trabajar con él y Vicer hizo la carta de recomendación para Hayek para que fuera a trabajar con Mises entonces llega Mises o sea llega Hayek al despacho de Mises que bueno soy Fede Hayek soy alumno de Vicer sé que usted necesita un asistente de investigación y estoy dispuesto a que me entreviste y trabajar con usted porque me han dicho que es un economista muy importante y Mises lo mira y le dice pero no te he visto en mis seminarios ¿cómo me han dicho que tú eres brillante si no has ido a mis seminarios? ¿por qué? porque antiguamente algo que estamos reviviendo ahora en Chile cuando una persona estudiaba en la universidad lo más importante no era cumplir con una malla curricular lo más importante era ir a los seminarios privados de los profesores cada profesor tenía su seminario privado ¿bien? sobre el tema de su área de investigación y los alumnos se nutrían y discutían ¿bien? con esos profesores ¿bien? eso se perdió y ahora los alumnos van al currículum y nada más y por ejemplo Menger Bombaber y Wiesel iban al seminario de Menger Mises iba al seminario de Bombaber Joseph Schumpeter también iba al seminario de Bombaber ¿bien? Hayek iba al seminario de Wiesel ¿bien? y además luego Mises cuando trabajó en la universidad de Viena tenía su propio seminario donde participaban por ejemplo Fritz Machlup profesor de la universidad Job Hawking Guthrie Harveller profesor de la universidad de Harvard colega de Schumpeter en Harvard ¿bien? Lionel Robbins decano de la London School of Economics que luego contrató a Hayek en esa universidad que llevó a la escuela austríaca a Inglaterra ¿bien? bueno el mismo Hayek Oscar Morgensen que fue el fundador que creó la teoría de juegos el alumno de Mises del seminario Oscar Morgensen ¿bien? Alfred Schultz un filósofo sociólogo pionero en el área de la fenomenología que es decir aplicar el estudio de la acción humana al estudio de la sociología ¿bien? algunos de los de los economistas que impulsaron el milagro alemán después de la segunda guerra mundial como Erhard Robb que también participaron en los seminarios de Mises los economistas que asesoraron a De Gaulle a este a este general De Gaulle de Francia que hizo reformas pro mercado también alumnos de Mises entre otras y gente brillante que marcó la historia del pensamiento económico en el siglo XX bien de hecho el mismo Milton Friedman es entrevistado ya en la década de los 80 hay un paper sobre eso que se los puedo enviar a través de ahí tal vez me tiene que recordar donde Friedman dice que hasta la década del 30 la escuela austriaca era el mainstream que cuando nosotros estudiábamos en Chicago comenzábamos estudiando a Mises y Hayek bien entonces Hayek comenzó a estudiar con Mises debido a la recomendación de Wiser pero Hayek era medio socialista y estaba en contra de lo que escribía Mises sin embargo Mises le dijo bueno vamos a aclarar esto tú vas a leer este libro el socialismo y luego vamos a conversar y Hayek leyó el libro socialismo y dijo estaba totalmente equivocado y se volvió liberal y se volvió el mejor discípulo de Mises hasta que luego Murray Rothbard y Israel Kirchner bien entonces acá están las principales obras de Hayek cuáles fueron sus principales contribuciones y para ir terminando el desarrollo de la escuela austriaca en Estados Unidos ustedes saben muchos de los economistas austriacos eran judíos por ascendencia judía la mayoría de los intelectuales era de esa de esa corriente religiosa incluso el propio Marx bien entonces como los economistas austriacos eran abiertos opositores al socialismo al intervencionismo al colonialismo al a a a a a las dictaduras etcétera cuando igual el poder dijo bueno lo que tenemos que hacer bueno primero invadir Austria y invadir Austria además vamos a ir a la casa de Mises y lo vamos a matar bien entonces cuando ganó Hitler las elecciones en la década del 30 Mises en su seminario uno de sus últimos seminarios sea bueno parece es inminente de que el nazismo va a invadir Austria entonces tenemos que ir pensando dónde vamos a irnos entonces estaba el Robbins Maschrup Harvard Schumpeter y todos los otros Hayek y o lo otro decían estar en la clandestinidad entonces bueno podríamos hacer un cabaret bien un cabaret clandestino y entonces Mises como es un viejito bien lo vamos a poner de portero bien porque cuando lo vean a él bueno nadie va a sospechar entonces Mises va a ser el portero del cabaret Maschrup que cantaba bonito él iba a cantar entonces él iba a animar qué sé yo Harvard le gustaba tocar la guitarra entonces él iba a tocar la guitarra y qué sé yo entonces que todos habían repartido cargos para este cabaret clandestino pero cuando vieron que efectivamente Hitler invadió Austria se fueron por lo que pudieron de hecho Mises escapó con su esposa a a Suiza porque lo ofrecieron trabajar en la Universidad de Suiza donde vivió la versión preliminar de la acción humana que luego en el 40 se fue a Estados Unidos con 60 años bien le habían ofrecido trabajar en Berkeley en Chicago y en otras universidades y él terminó trabajando en la Universidad de Nueva York bien porque era más abierta a las ideas austríacas Chicago Berkeley estaban muy dominadas por la escuela de Chicago por la teoría del equilibrio la intervención del Estado bien y los otros fueron a Harvard a Princeton a London School of Economics bien se fueron dispersando por distintas universidades bueno la cosa es que Hitler a través de Himmler que era uno de los generales del régimen nazi entró al departamento de Mises y como Mises se fue con lo opuesto y eso fue una de las cosas que se lamentó durante toda su vida que no se pudo llevar muchos de sus escritos lo revisaron los nazis y lo guardaron en cajas lo que dice esta persona es muy importante lo vamos a guardar y de hecho cuando los nazis perdieron la segunda guerra mundial y los soviéticos controlaron de la parte oriente de la cortina de hierro se encontraron con estas cajas de los escritos de Mises se la llevaron a Moscú y solamente en la década del 90 después de que cayó implosionó la unión soviética y cayó el socialismo y se cumplió el teorema de la imposibilidad de Mises un economista estadounidense discípulo de Mises que se llama Richard Eveling que aún no está vivo tuve el gusto de conocerlo él fue con su esposa a Rusia a Moscú a recuperar estas cajas con los escritos de Mises y eso es lo que se llama The Lost Papers y fue publicado en tres tomos que se llaman los escritos de Ludwig von Mises que se publicaron hace poco donde están todos los escritos de análisis de política pública que hacía Mises cuando trabajaba en la cámara de comercio entonces Mises tanto en Austria y luego en Estados Unidos fueron los pioneros del renacimiento de la escuela austríaca ¿por qué? porque como todos se dispersaron después de la Segunda Guerra Mundial y además comenzó el auge del keynesianismo que Keynes decía bueno para salir de un problema económico lo que hay que hacer es gastar más da lo mismo como lo financia con emisión monetaria con deuda déficit fiscal impuesto da lo mismo lo importante es salir de la crisis económica ¿y cómo hacemos eso? que el PIB crezca y tener pleno empleo ¿bien? para la economía de guerra de esa época era fantástico porque ¿cómo podemos tener pleno empleo? bueno con una guerra todos trabajando las mujeres los niños creando bombas balas ¿bien? y los hombres adultos en la guerra ¿bien? pleno empleo ¿bien? de hecho Keynes en su libro La teoría general decía que era muy útil por ejemplo crear pirámides porque ahí tienes mucha gente trabajando haciendo una pirámide o hacer una zanja y luego taparlas ¿bien? o las guerras ¿bien? o en la actualidad gente como Paul Krugman premio Nobel de Economía Keynesiano dice bueno si queremos salir de la crisis económica ojalá nos invadan los alienígenes ¿bien? porque en ese contexto vamos a tener que gastar mucho ¿bien? para enfrentarlos ¿bien? o Stiglitz haciendo las recomendaciones a los Kirchner o a Maduro de que bueno para que la economía crezca hay que gastar más el Estado tiene que intervenir tiene que controlar las industrias ¿bien? y veamos cómo les va otro primero de economía Stiglitz ¿bien? entonces Mises llegó a la Universidad de Nueva York solo sin conocer a nadie hablando mal inglés y volvió a hacer su seminario y de ese seminario surgieron los economistas que crearon por ejemplo la Foundation for Economic Education los que crearon el Mises Institute a través de Murray Rothbard el Mercatus Center la George Mason el Instituto de Ciclo Económico de la propia New York University bien empezó a surgir una serie de economistas inspirados en este método de investigación científica bien que ahora prácticamente ellos y sus discípulos están en todo el mundo incluidos en Chile entonces luego de 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 Hayek otros grandes exponentes importantes en Estados Unidos fueron Israel Kirchner que fue nominado al premio Nobel dos veces en el 2002 y en el 2013 y Murray Rothbard uno de los fundadores también del Partido Libertario ¿cuál es la relevancia de bueno algunas críticas a la escuela austríaca que eso es más entretenido algunos críticos ignorando absolutamente que la escuela austríaca y más o menos todo lo que hemos hablado dice bueno la escuela austríaca es una escuela de ideología bien todos los austríacos son libertarios anarquistas y quieren que el Estado desaparezca bueno hay algunos economistas austríacos que sí quieren eso como un servidor pero pero la realidad es que la escuela austríaca es un método de investigación científica es decir explica las causas y las consecuencias de un fenómeno económico no emite juicios de valor sobre ello bien el Estado puede financiar por ejemplo o a través del Banco Central puede manipular la oferta de dinero y de crédito y eso puede generar un boom a corto plazo y un boom a largo plazo un ciclo económico bien no te dice la escuela austríaca si eso es bueno o malo si es deseable o indeseable solamente te describe teóricamente que luego se puede ilustrar con la historia y los métodos cuantitativos las causas y consecuencias de los fenómenos luego de eso como dice Mises el liberalismo es la consecuencia lógica de saber economía a partir de eso muchos economistas son liberales y ahí hay de todos los pelajes bien entonces hay que separar la escuela austríaca de la ideología son distintos bien luego un economista de la escuela austríaca como individuo dice bueno a mí me gusta el anarcocapitalismo por ABC esa es otra cosa porque yo diga que una política pública es buena o mala eso es otra cosa eso es un juicio de valor bien eso principalmente la escuela austríaca además es parte de lo que se llama el myline economics ¿por qué? porque dijimos que la escuela austríaca era un método de investigación científica y este método conversa con otros métodos por ejemplo con los métodos cuantitativos que puede ser más aproximado a lo que hace la escuela de Chicago bien entonces lo que se denomina la myline economics son el conjunto de principios económicos y métodos económicos que conversan y que han construido la ciencia económica en los últimos 200 años y en ese myline economics está Adam Smith está el buen John Stuart Mill antes de que se casaran y se volviera socialista bien está Karl Menger por supuesto está Milton Friedman está está Gary Becker está James Buchanan todos premios Nobel de Economía está Eleanor Ostrom entre otros bien Hayek Mises Rothbard ¿dónde están los austríacos en la actualidad? Bueno los austríacos están en al menos todas estas universidades que aparecen acá por ejemplo en Chile estamos en la Universidad del Desarrollo en la Universidad Católica de Chile estamos en la Universidad Autónoma de Chile estamos en la Universidad de los Andes estamos en la Universidad Finisterra bien e incipientemente en la San Sebastián además a nivel por ejemplo de Estados Unidos está la George Mason que para mí es la mejor universidad para estudiar un máster y doctorado en Economía en general con profesores mainstream y de la escuela austríaca muy buena George Mason también está por ejemplo la Universidad de Yale está Stanford está la Universidad de Texas está la Universidad de Nueva York bien entre muchas otras de hecho por ejemplo ¿dónde publican los austríacos? bueno publicamos en todas las revistas científicas pero nadie dice yo soy austríaco sino que está implícito en el método de investigación que utiliza el científico además la Cambridge University Press la Oxford University Press y la Palgrave Studies que son o la Chicago University Press que son de las top 10 editoriales del mundo tienen una edición una línea de ediciones de economía austríaca por ejemplo la Cambridge tiene Elements en Austrian Economics la Oxford tiene Oxford Hamburg o Austrian Economics la Palgrave tiene Studies en Austrian Economics donde yo estoy escribiendo un libro que se publicará en el 2028 en esa editorial entre otras bien ¿cómo para finalizar si quieren investigar más en en esta escuela dentro de la ciencia económica en este método de investigación y los estudios que se han realizado en base a esto les recomiendo estos tres libros Austrian Economics de Bill Biden un profesor de economía de la Universidad de Oklahoma uno de los fellows del Mrs. Institute un economista muy importante uno de los más citados en el ámbito de la empresarialidad de la función empresarial y de la innovación The Economic Way of Thinking que es un manual de economía bien desde esta perspectiva de la acción humana y de Oxford Hamburg Austrian Economics que es una compilación de contribuciones de distintos economistas austríacos en análisis de derechos de propiedad en análisis de la función empresarial de la organización industrial de la teoría monetaria de la teoría del ciclo económico bien de la teoría de los desastres naturales del desarrollo económico del crecimiento económico de la public choice es decir el análisis económico de la política bien el Oxford Hamburg y el Austrian Economics de Peter Bailu son súper buenos para entender en qué están los austríacos hoy en el mundo qué estamos investigando y además por supuesto mi libro Principios modernos de economía del desarrollo que también es básicamente un tratado de desarrollo económico a partir de esta método de investigación científica y además les doy una primicia la semana pasada o antepasada me llegó este libro que Ítalo ya lo tuvo en sus manos que se llama De Viena a Madrid son una colección de ensayos en honor a Jesús Huerta de Soto por su cumpleaños bien editado por David Hoden y Felipe Bagus y entre los autores de este libro de los que contribuyeron con ensayos en honor a nuestro profesor Huerta de Soto está Javier Milei está Axel Kaiser y está un servidor entonces también les recomiendo este libro también para ver en qué están los discípulos de Huerta de Soto en el mundo qué están investigando bien y dónde publican bien para la gente que dice dónde publican los austríacos bien lo dejamos hasta acá muchas gracias muchas gracias profesor hay un aplauso virtual bueno y también comentarles que el libro que mostró el profesor el ensayo que él escribe es precisamente sobre educación así que los que están muy interesados con respecto al tema educativo que vi un par de preguntas ahí en el chat bueno tiene ahí un capítulo dedicado a ese tema el profesor Víctor una corrección el ensayo que escribo en este libro de Huerta de Soto es sobre eficiencia dinámica y desarrollo económico donde se va a publicar ese ensayo sobre educación es en un libro que se llama Repensando la educación que va a salir ahora en noviembre perfecto perfecto lo había mandado a mí por escondido y pensé que era de ese libro corrijo claro es el único que lo ha leído fuera de antes de que se publique antes del editorial y está espectacular así que me acabo de enterar muchas gracias por el honor profesor bueno vamos a hacer una dos preguntas nada más y les voy a enviar inmediatamente el link de las preguntas que solemos hacer a final de la sesión así que sí tenemos una pregunta la de Sebastián con respecto al dumping no sé si se acuerda profesor acá la estoy buscando dice el problema de Chile perdón no me acuerdo de la pregunta ahora será profesor cómo sería la respuesta de Sebastián Bustamante cómo sería la respuesta a prácticas como el dumping chino desde un punto de vista anarcoliberal o liberal clásico bueno el dumping es consecuencia depende depende porque supongamos que en una en una estamos en una economía libre bien y y líder que ofrece los precios más bajos siempre hace quebrar a toda su competencia bien tiene precios más bajos para que la gente prefiera comprar el líder que no traza para en ese contexto de competencia en el mercado libre líder supongamos se queda solo porque hizo quebrar a los que a su competencia porque ofrece precios más bajos que el resto bien en ese contexto líder en una economía libre dice bueno ahora que me quedé solo ahora que me quedé solo voy a subir mis precios un mil por ciento bien y todos van a estar obligados a comprarme porque soy el único en el mercado en ese contexto cualquiera de mis alumnos de economía o de de ingeniería comercial podría crear un un supermercado y competir bien o crear otro modelo de negocios etc ¿por qué? porque lo importante no es porque yo puedo en un mercado libre puedo fijar el precio que se me dé la gana si me va bien o me va mal eso lo decidirá el próximo entonces el problema es la institucionalidad si hay un entorno institucional chino por ejemplo de China régimen comunista que los chinos devalúan artificialmente su moneda para que sus productos sean artificialmente más rentables que el resto eso totalmente condenable de hecho por eso Estados Unidos le pone sanciones y aranceles a sus productos porque manipulan los precios a partir del Banco Central de China bajan la bien la el poder adquisitivo de su propio dinero para que al extranjero le sea más conveniente comprarle a él bien entonces eso sí es un problema porque es un problema estructural artificial y amparado políticamente eso no es sostenible en un mercado libre imagínense por ejemplo hubo un 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 antercado sobre dos aerolíneas que no voy a dar el nombre en América Latina y una aerolínea demandó a la otra por bajar sus precios bajo sus costos de producción bien entonces bajó bajó los precios bajo el costo de producción y tenía pérdidas todos los meses entonces lo demandaron la competencia y bueno ¿cómo puede ser posible que ponga un precio bajo sus costos de producción? de vuelta en un entorno de libertad cada uno puede poner el precio que se le dé la gana y cada uno verá si es sostenible o no eso en el tiempo bien en este contexto esa fue una estrategia de marketing porque era una aerolínea nueva que nadie la conocía y quería quería abrirse al mercado bien pero eso no es sostenible en el tiempo el dumping en una economía de mercado no es sostenible solamente puede ser sostenible si hay un entorno institucional que lo ampara que lo propicia esa es mi respuesta entonces en ese contexto por ejemplo pongamos Donald Trump Donald Trump dice cuando yo llegue a la presidencia lo que voy a hacer es devaluar el dólar porque el problema de Estados Unidos es que el dólar es muy fuerte es decir un estadounidense con un dólar puede comprar más en Europa que en Estados Unidos puede comprar más en China que en Estados Unidos entonces lo que hay que hacer es muy fácil hay que devaluar el dólar para que a los estadounidenses les sea más rentable comprar en Estados Unidos que en el extranjero de vuelta está si eso ocurre y ocurre en una magnitud similar a lo que hacen los chinos bueno pasaría lo mismo bien y podría haber dumping institucionalizado muchas gracias profesor acá una pequeña pregunta que nos dice profesor ¿recomendaría estudiar un MBA en la Universidad George Mason? a George Mason le recomiendo estudiar cualquier cosa relacionado obviamente con emprendimiento en finanzas y economía tenemos varias preguntas voy a darle a una más que dice acá Mauricio Hernández dice habría básicamente que entender que el valor de todo depende del hombre y del constante cambio que éste propone al mercado o a la comunidad a la que pertenece entendiendo que el desarrollo individual es distinto y todos aportan o restan en la medida que se potencian o se desprecian que gustan de algo o no etcétera totalmente de hecho es tanto así que todos nosotros tenemos fines que queremos conseguir objetivos en la vida y todo el día lo que hacemos es intentar alcanzar estos fines y cómo clasificamos esos fines que perseguimos todos los días les asignamos valor y el valor que le asignamos el subjetivo depende de sus intereses de sus preferencias tal vez el valor que yo le asigno a mis fines para otra persona no tiene ningún valor por ejemplo estar acá aprendiendo economía tal vez para ustedes es tiene mucho valor y por eso están posponiendo otras cosas pero tal vez para otra persona no para otra persona tal vez el fin que valora más es no sé ver una serie en Netflix o por decir cualquier cosa bien entonces el valor es subjetivo y además va cambiando porque los fines que perseguimos todos los días nos están dados los estamos creando en tiempo real y ese de todos esos que vamos creando les vamos asignando valor prioridad bien y la última pregunta profesor de Cristóbal Fernández nos dice profesor ¿puede ser el ahorro normal de banco depósito a plazo libreta de ahorro etcétera para bajar la tasa de interés si la tasa de interés de mercado se determina por la intersección entre la oferta de fondos prestables que es la gente que ahorra en el sistema financiero y la demanda de fondos prestables que es la gente que acude al sistema financiero para pedir un préstamo si en ese contexto de oferta y demanda de fondos prestables se determina una tasa de interés y dentro de esa oferta de fondos prestables claro está fondos mutuos depósito a plazo y todos los instrumentos financieros que existen perfecto profesor bueno muchas gracias por acompañarnos profesor muchas gracias que estén muy bien hasta luego chao